Estamos hoy, ¿debe ser qué? 42, 43 grados. La temperatura del asfalto está yo creo que por encima de 60, 65 grados. En definitiva, un buen challenge para todos estos pilotos, todos estos ingenieros, pero seguro que vamos a tener un espectáculo estupendo hoy en pista, ¿no? Hablaba con la gente de Hankook y me decían que efectivamente la temperatura hace que haya más grip y el auto va a ser más rápido. Siempre, siempre que hay grip, obviamente el coche puede ser mucho más rápido, puede ir más rápido el paso por curva. Y muchas veces cuando es frío nos quejamos de eso precisamente, así que no nos vamos a quejar del calor que hace. Bueno, es siempre espectacular venir a Roma, qué ciudad increíble y qué bueno estar corriendo en el medio de la ciudad. Es que la verdad es que llevamos aquí desde la temporada 2, 3 y siempre ha habido un apoyo fantástico por parte de la municipalidad, del alcalde, del Ministerio de Deportes también, que está aquí, Alessandro Norato. Y como dice Roma, es una ciudad a la que todo el mundo quiere viajar y nosotros pues estamos conquistándola, ¿no? Poquito a poco y hemos hecho un circuito maravilloso en la zona del EUR, que la verdad es que va a hacer las delicias de todo el público en casa. Y el espectáculo deportivo más y más incrementa mientras terminamos el campeonato, ya estamos en la recta final. Bueno, estamos que hay 5 o 6 pilotos que todavía pueden ganar el campeonato, nos faltan por la 2 y 4 carreras todavía, con lo cual cualquier cosa puede pasar. Y hoy de nuevo con este coche y en esta pista vamos a ver muchísimos adelantamientos y no sabemos lo que puede pasar al final, ¿no? Muchas gracias Alberto. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.